¿Quién está? Ah, está solo Lo voy a invitar yo a la amiga ¿Quién está? Muy buenas Aiko ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De la play al ordenador Para editarlo Al menos cinco vídeos Pero son vídeos No directos Vídeos de partida De victoria magistral Ahí en que le pondré Es muy chiquita Para quitar mi voz Y lo subiré Ahora cuando Voy a vacaciones Me voy a liar Cuando voy a vacaciones Me voy a liar Y lo voy a hacer Pofu Qué malo, tío Migue, Migue No me invites más Migue Vamos a lo que hay Por aquí Vamos a... Vale Vale, el punto Está a mi favor ¿Dónde está? No hay ni un arma de leo Por aquí, tío Pues me gusta mucho Las casas Las escopetas Los lanzapepos Ay, qué mentirosa Qué mentirosa que eres Olé Ya tengo el mito de leo Ahora falta matarlo ¡Vamos! 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 ¡Mira kill del día! Triqui, 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 triqui Tranquila, mano Me estoy curando Y me van a matar Muy buena, Pablo ¿Qué pasa, tío? Vamos a recargar las armas Porque viene aquí Aquí se han dado leña ¿Vale? Y yo no sé por dónde Pero vamos a indagar Vamos a comer tarta aquí No me caigo ¡Gilipollas, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Esto se llama Segunda kill Vamos a comernos aquí unas manzanitas Ah, no, lo tengo haciendo Uy, el punto es mi favor Bueno, pues queda la casita por lucha todavía Creo que lo de atrás también, señores Y vamos Ay, mira, he ido escuchando la audio A ver Como que es verdad, Patrick ¿Está diciendo? ¿Vale? ¡Valeíta! ¡Vamos! Este ya lo he looteado Ya, ya, eso espero, vamos Por lo menos Mira, esto no se lootea Pero bueno En la casita le voy a poner una trampa Le voy a poner una trampa, ¿vale? Bueno, pues nada, ya ¿Qué te digo? Pero están cada uno Quedan 21 contrincantes 20 contrincantes, señores 20 contrincantes 4 espectadores Muy buenas a todos Vamos a ver lo que hay por aquí Me van a matar, que no se está ahí ¡Olé! 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 Vamos a ver, torbete ¡Oh! Te había quedado dentro del punto, señores Me voy a armar ya ¿Para que no tenga una enfadera niña? ¿Y dónde voy? No me quiero mover aquí, tío Pero Cofrito Cofrecito Vale, mierda lo que manda Vale, mierda lo que manda Mira el carro de mano a los copas Vamos a ver si puede ser esto Una victoria magistrada, señores Vamos a ver Den sus likes Hagan sus apuestas Cinco espectadores Ahora, cofre aquí ¡Sí! ¡Motikín! Ya vemos Nos vamos ya Para el punto ¿Pero qué estoy? Voy a aguantar aquí un poquito más, tío Porque por aquí van a medir los ratas estos De todos lados Pero menos mal que ahora vienen de uno en uno ¿Vale? No vienen de os en os Vamos a meterlo aquí en el campo Vamos a hacer guarrería española aquí en el campo, señores Perfecto, el punto en corte ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Creo que he visto uno y viene de allí El punto se va a cerrar en breve En un minuto Y eso que sale a las notas ahí arriba Ah, una escopeta Y ellos me van a fallar, tío Yo me van a fallar porque no me va a dar tiempo después ni reconstruirme Si yo ya de por ti, que estoy lentito construyendo, señores Tres espectadores ya nada más Bueno, dos, porque uno soy yo Quedan 15 contrincantes Y la gente ya va a tener scar, va a tener de todo Cuando abra el canal me tienen que enseñar a hacer los vídeos en directo Claro Claro que sí Hacemos Unos dúos Por ahí ¡Mira dónde hay uno! Me queda con zoom muerto ¡Míralo, míralo, míralo! Está peleando ¡Uf! Que va, muerto, muerto, muerto el otro, eh ¡Uh! Que va, muerto, 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 muerto! ¡Nya, muerto! Hijo de puta que me hago yo por atrás el cabrón Tío Me cago un tubo muerto La puta dama roja 6 kills lleva La verdad que se la merecí Para la mierda que es eso Ah Para mí no me ha matado a dos creo Creo que he matado a dos Vale Ah Ti 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 Vamos tirando otra vez ahí a la gran Tío, tres espectadores, tío Que va, yo no tengo la gran y que no, vamos Porque tú no quieres, porque tú no quieres Muy buena, y Lucas, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Guau Que haya un cofre aquí, por favor, tío ¿Qué pasa? Ahí está ¡Tiqui, tiqui! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au, qué tiraco, la vao! ¡Ja, ja, ja! Pues ahora, dale eco Ahora, ahora, en cuanto termine esta y el Lucas puede jugar Agüe, el punto no me coge a mí aquí Punto no me coge, Zargo, Zargo, yo me la juego En la casa y gente, señores ¿Y qué tiene que ver el pelo con guau? Ah, vale, que te va a pelar, que no te... Pero te da tiempo Que me va a matar corriendo Ya ve tú El que salga de la casa me va a matar Ya lo verás ¡Qué tiraco! 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 ¿Dónde está la mosca? ¡Yo, aquí hay alguien! ¡Ah! ¡Tiene un cofre ni nada! Pero bueno ¡Vamos, mira por ti! ¡Vamos! 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 ¡Tiki-tiki! ¡Qué me he colabado! ¡Tiki-tiki me he colabado! ¡Tiki-tiki, señores! ¡Docecito! ¡Victoria! ¡Ay, no queda nada para la victoria! ¡Qué tiraco, señores! ¡Vamos! ¡Está muerto en punta! ¡Guau! ¡Guau! ¡Como un tapón! ¡Como un tapón tengo que ir para allá! Bueno, se vale Había enterado de las dos skins Que va... Bueno, de la skin Que me va... O sea, que regala Twitch Prime Cose Onde está Ahí va el microlito Chavala, a mí me coge el punto Ustedes no comentéis, ¿vale? Con lo que yo diga Que... Está bien Bueno, a pesar de andar Que me estoy dando piso Después me digo que haga ejercicio, ¿sabes? Y no lo hiciera ya A pesar de correr Que me estoy dando Uy, allí uno que ha cogido una grieta Esto está looteado Sí Qué ataque más gratuito Ya me la verdad Vamos Nunca mejor dicho, Patri Nunca mejor dicho Chavala Duque, ven Toma No, piso picado, tío Me va a coger el punto Me va a coger Me va a coger en tabla Yo creo que no Me coge Míralo Míralo Me cago en tu puta madre Toma ¿La ven? Aunque aquí te espero, chaval No, tío Me cago en tu muerto Hijo de puta Con el tirago que la le ha dado Pisa ¿Tú qué ven? ¿Me queréis de la carita? ¿Me queréis de la cara, Patrick? Para mi canal Cuando gane Hablaré yo también ¿Me queréis de la carita? Pongo la cámara Y veis como me turfuro Estoy todo despeinado Estoy todo despeinado, tío ¡Cobarde! 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 ¡Cobarde, tío! Ya te lo voy a ver en automático Bienvenido, vale la pena Cuba, pastor, impara Cuba, cabarde, tío Cuba, cabarde, tío Cuba, fermir... Ya está, yo estoy chido, ¿vale? Espérate, ahora en cuanto tengo un huequecillo La pongo Champi, champi Champi, champi Venga, voy a caer aquí La voy a poner, espérate No, no, es aquí, espérate No tengo por qué salir Ajuste de la transmisión Y aquí está el tío, señores Uy, no veo el mapa, tío Vamos a ver el mapa, tío Espérate Vendera, tío Inferior, izquierda ¿Qué? ¿Cómo te ha quedado? No veas, van a ir hasta espectadores No te digo más No te digo más No, 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 no ¿Cómo que no se ve bien? No se ve bien, dice Pues yo la veo perfectamente, vamos ¿Será tu internet? O que me da mucho la luz ¿Qué es lo que es? Sí, el blanco Es por la luz, ¿eh? Por la claridad A ver si ahora se me ve mejor Dios ¿Ahora? Ahora Bájalo aquí Pues ya andaba un plástico ¡Ay, aquí hay gente! Este va hasta arriba Pues ya ¿Qué le hago a ayudar? No tenía por qué pixelarse Pixelarse Pues no veas ¿Cómo se ve? El tío está aquí Vamos Dí que sí, patríe Dí que sí Dí que sí A ver, ha sido el primero Y me ha reventado Y me he metido el último Yo le pongo muy nervioso Con esto Chavales Ni este juego me saca de aquí, tío Este juego saca lo peor de mí Te lo digo de en serio, vamos Lo peor de mí no lo ha sacado nadie Porque lo ha sacado por nadie Ya ve Aquí no hay mi cofre Ni nada Aliente Ay, Ángel Ahí Buenas ¿Qué pasa, Ángel? ¿Cómo está, tío? ¿Qué pasa? Ahora voy a hacer esto de largo Mira, balita ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! 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 No veras impostorES de antes de la comunión ¡Madre mía! ¡De eso que voy a la pila! ¡Vamos! El que está en el teo Me va a matar Aquí está el pastelito gamer con T7T Aquí tiene un cofre Vamos a abrirlo Vamos a tomárnoslo ya Un compa de esos Sí, sí, esta es buena marca Entra el que quiera Entra el que quiera Entra, entra monito Entra el que quiera Entra el que quiera Entra el que quiera Normal, esto es un ordenador gamer Uno de esos, uno de esos me quiero yo hacer ahora Pero no para jugar, para retransmitir No para jugar No para jugar No para jugar No para jugar No, yo hacer los C también Lo que me falta es dinero Bueno, pues aquí Parece que ya El punto se cierra aquí Señores, señores ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí rateando? ¿O...? ¿O voy a por ellos? ¿No? ¡No! ¡No! Te vendo uno Pero de pobre mesa No más No más, patrín No más No más No más Lo mataré ¿Cómo? Claro, es normal A ver si esos ordenadores van para eso Invitación Vamos a ver si se unen a la Estefanía Estefanía Mira que me ha enseñado el cigarro porque se me había apagado el otro ¿Dónde lo vamos a montar? Tú, tú, tú y yo ¿Tú, tú, 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 tú? Ángel, invita, sí, te invito Pero, ¿cómo es tu idea? Ah, ¿Ninja puede ser? Voy a crear un grupo de voz Ah, ya lo tengo creado Ah, venga, te invito Te invito, ¿Ninja? Ah, espera Pa' hoy o pa' mañana Todaís. Ya. Todaís. 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 Hola, ninja. Yo... ¿Qué pasa? No, es que yo no sé cómo. Yo tengo dos Fortnite y entonces yo me meto en uno y me tocó salir y me fue meterme y con eso. ¿Estaba unido o qué? Sí, sí, ahí voy. Ey, yo sé por qué iba a montar ese video que ya que si iba ahí... Pues porque me iba ahí. Ay, yo monté un video que ya que... Que ya que en el último directo de YouTube. Sí, sí. Espérate ahí en el directo, Ángel, que voy a ser tan solitario y ya te unes, ¿vale? Ah, vale. Sí, sí, sí. Así es. No, no, no. No, 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 no. ¿Ustedes en qué región tiene... En España En España España, ¿cuál es España? No, España no, es automática Automática Aquí hay uno Yo tengo abajo mía Segunda kill, señores Segunda kill ¿Qué estás hablando? Que para mí está bien también, dice ¿Estás viendo el directo, Ángel? Sí ¿Ha visto las dos kills que me ha hecho, tío? Sí ¿Usted no hace el sorteo? No Mira Escopeta Y esto Las dos cositas Vamos Esto lo voy a poner porque no lo he jugado a otro No, eso el tambor es muy bueno Sí, tío, pero es muy... Se mueve mucho ¡Anda, nene! ¡Anda, nene! Yo he jugado en una solitaria también Es aquí, gente En la casa hay gente, chaval ¿Vale? Me voy a comer tarde No, no, no me voy a quedar quietos Que le pegan al naico ¿En rosita? ¿En rosita el qué? Ah, el pico, mire Mira, la escopeta Me faltan 30 O sea, 6 Un, dos, tres ¿Vale? 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 ¿No? ¿Vale? ¿Vale? ¡No! Deja No tenía balas, tío. ¿Te unes, ninja? Sí, sí. ¡Pongo en a Pablo! Sí, claro que sí. ¡Únete! ¿Ya? No, es a Pablo. Pongo su idea para invitarte al grupo. ¿Qué no es eso, chiquilla? No me refiero a eso tampoco. ¿Y por qué no coloca en vez de... Mario 16, ¿este quién es? ¿Quién, quién? Mario. ¡Tablete, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy buenas! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Bien Ya coloque el grupo Prío ¿Y por qué no coloca En vez de tener un automático Lo coloca en el segundo Hola, muy lagueado Nada ¿Y por qué no coloca Ah, no, 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 no ¿Aquellos entran aquí? Yo no, yo no Yo no sé, yo no ve a mucha gente Yo miro en el cielo Pero no ve a casi a nadie ¿Quién hay en la caza? Está ninja en la caza, ¿no? Eh, sí Perfecto Yo tengo otra parte Eh, aquí dejo Eh, cuatro, tres, cinco Toma, tómatelo, tómatelo tú Digo, si queréis Vale, no estamos en el centro Ah, pero está cerca Sí, me sale, me sale Buena Eh, alguien quiere una M4 Oh, yo Tú me la traes Sí, sí, me la trae Aquí hay una verde Ah, vale Es que yo había encontrado otra verde Ah, sí, sí Yo tengo una R No, no lo dejé Tengo huevo Para levantar esto Y más Chaval No, 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 no Voy a ir a ir a ir No, te lo dejo aquí Y te voy a dejar las 18 balas Las que trae el cargador Tengo, tengo 100 Ah, vale ¿Y dónde está la verde? Detrás Y mira, en el granero También había un héroe ¿Dónde? La había visto yo por aquí Por aquí tiene que estar Más o menos por aquí Gente Con Scar Sí Muy bien ¿No será el compañero? Sí Porque tiene una escalera allí hecha Ya Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado Sí Vendría a probar así Vale, viene el compi El compi A lo lejos Vale, lo he visto Vale, lo he visto Lo he visto Anda Toma Tengo esto Vale, guardalo Puntos, chavales Puntos, chavales Están por allá, yendo palpuntos como los otros Yo paraba con mi plan Muy pronto, muy pronto te ajustas tú No, porque eran en carrito, entonces iban muy rápido ¿Dónde están? No, están por allá, yo los vi andando para allá Pero por donde yo voy ¿Qué? Sí, más o menos Bueno, acá vamos ¿Qué va, por abajo del puente o por aquí arriba? Eh, por abajo Mejor dicho, en el otro lado de allá O sea, por la derecha Vale Nosotros estamos en la izquierda, pero por la derecha estamos en ellos Bueno Pues ya me han llegado a llevar puntos, ¿no? Porque yo no los veo Sí Sí Os han metido Os han metido Os han metido llevados Os han metido llevados Ah, que vale Que iban en carrito Sí Ah Entonces, entonces serían dos No, no, pero en carro grande No, no, pero en carro grande No, no, en carrito de coche En coche Ah, con el coche Podís, los gones Me quieren un carrito de la compra Y yo digo Madre mía No serán aquí Los irapos Yo no Yo no Yo solo digo las cosas Sabes que nos hemos metido por medio, ¿no? Sí Sí Ah, no, esto está bajo, esto Sí, pero el punto va a cerrar Sí, venga, suba No se metan para allá Es que perdemos muchas posiciones aquí abajo Por aquí se han peleado, ¿eh? Es que hay como luz Aquí también No, si no, donde tú vas piso, donde tú la piso Vale, vale, vale Vale, aquí hay gente Vení para abajo Vení, vení, vení Ah, sí, ya hay Sí, ya hay Ya hay que lanzar Eh, por dirección Vale, vale, viste Un fuerte Se han hecho un fuerte Enfrente Un O Más o menos Bueno, dos setenta y siete Se han hecho doble fuerte Porque atrás hay más fuerte Aquí Me va a ir al fondo Tiene que estar Aquí en el nanete fuerte Están en el delote No, se está yendo, se está yendo Es una astronauta Por allí Es uno, creo, ¿eh? No, no, no 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 Es uno, no Uy, no No, no, no No, no, no No, no, no Vale, yo tiene el agua, a mí no me ven ¡No! 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 ¡Un pozo! ¡No! 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 ¡Eh, Basilito, ¿se de dónde es? Yo de España! ¡Ay! ¡Gracias! no cumpleaños feliz ¡El día 12 de femenino cumpleaños! ¿De acá a poquito? 28 años ya ellos saliente y mierda ya voy para los 30 yo Oye, o tampoco No, tampoco dice Encima veo ya que a las palmeras Cristina Venga ya, dale rollo Igualito En serio, una llama ha visto No le he ido a por ella Bueno, si aquí hay un arma abajo A ver si hay un arma No ha visto, no, era el La llama Voy a por las llamas y ahora reparto cosas Vale Aquí empieza, vale La voy siguiendo para allá Tengo mi escudo para alto Voy solo con un revólver Eh, no tengo fusil de asalto Me cago en tu puta madre Me ha acompañado al puto cerdo Con un minito Toma ahí Toma por culo No te vayas No te vayas No hay motivo de ninguno No hay motivo de ninguno Que me quedo ¿Alguno de ustedes está viendo el directo? Yo sí Sí Compartidlo, anda Voy Sí ¿Qué va la gente ahí, tío? Yo tengo, yo tengo, pues, no muchos amigos Tengo 80 Y les voy a decir que se suscriban Uy, 80 Y no dos muchos amigos ¿Qué? Pero si no son No Entonces sí son muchos amigos Y ya lo he hecho Que cuando, cuando he visto ya Como por ahí con 20.000 millones de escritores Que voy a estar con ustedes Voy a compartir a Facebook Que yo tengo 350 años Anda Para que diga que charla no mucho Ya, ya lo publiqué Ya, espera Va a una escuadra, tío Sí Y le dan toda la capa, ¿eh? Miento, uno conmigo Vale, yo ya tengo dos Yo tengo ya con un escopete Ay, me entiendo Joder Tío, las ratas, ¿no? Está conmigo, conmigo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Yo le estoy disparando a uno Ahí 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 voy Estuvo muerto Tío, que me matan Vale, regla, tío Matar, hombre Y se cura con las ratas En la ratas Están muy felices Matarse Habían caído al final dos squads, ¿eh? Caerán dos squads ¡Ninja, mátate ya! ¡Ninja, mátate ya! Sí, sí Sí, sí Sí, lo corto Voy a hacer acá la bonita Uf Es grande, usted no me hubiera tan lejos No me hubiera tan al día No me hubiera tan al día Anh No me hubiera tan letrada te apetezco venga ya menos lobo caperucita vamos hoy a los bichingos ahí sí que va cada peña y solo somos tres porque el compañero se va a lo mejor a ver si nos falta alguna partida 1 2 3 4 5 2 4 3 nueva bantera nueva voy a matar Tío, qué asco, ¿no? Ya maté a otro. Pablo, ¿dónde? Donde yo estoy, por enfrente. Están disparando arriba. Ahí. Es el que me ha matado. Y había uno con mi skin que le doy un minuto cada vez. O sea, que se haya curado. Ya maté a un asco. Va, va, ¿eh? Va por ti. El tío que tiene aimbo. El tío tiene aimbo. Anda, remátame ya. El tío si tiene aimbo, no. Lo siguiente. Muy buena a todos. Cuatro espectadores. Este nos habrá directito. con nuestro amigo Dani, ¿qué es? ¡Hey, Facelito! ¿Me salgo entonces? ¡Claro! Si no lo hubieran matado, ya si éramos apoderados porque maté a ti. Yo me tiro, Facelito. ¡Vértice! ¡Qué sueño, tío! ¡Ah! ¡Pero que ya no me va! ¡No me quiero suicidar! ¡Ya! Ya estoy conseguiendo el carril a partir. ¡Listo! ¡Ay, no hay algo! ¡Qué bien! Mira, señores, dejadme vuestro mensajito por ahí. ¡Vamos a charlar un poquito! Mira, mira, mira. Dos más dos, cuatro. No, son mentidos. Do... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, sí, me quedaron. Justo se va con la recarga. Ah, pero yo creo... Ah, pero por lo menos le remate la misma. Pero... Me quedé con dosazos ahora, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo veo, lo veo, lo veo Va para la cueva de abajo del puente Anda Lo maté, estaba todo Vale, ¿tenía algún arma sobre? Dios mío, vea aquí si hay algo Es que no tengo nada No hay nada aquí, ¿eh? Voy a pico Yo también Ya hemos los dos a pico Ya han caído Ya había visto caer a cinco personas Bueno, aquí hay un cofre Un M4 Ya vale, vamos a ir juntitos, ¿eh? Sí, yo me voy a acercar a vosotros ya Sí, yo voy a ir a... Él me va a hacer esta casita Que no tengo nada Sí, sí, sí Me voy a ir a ir a la pinta No Estoy en directo Han caído más gente Tienes que tener cuidado que ha caído más gente En la casa habían caído dos personas En la casa ya había visto dos personas En la casa ya había visto dos personas Caen juntos No hay nada 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 Esto es la gracia Pero, tío, ¿dónde estáis, colega? Es que aquí PUSH PUSH Viajé a un montón tocado A una de ellas A una bala En la casa No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Al punto se va a tener que ir a pata Porque está el río en la montaña No, no, va a agriar, hay una grieta abajo Está allí, chavales, está allí, eh Si, yo estoy en la verratura Hay que tener cuidado más o menos por la grieta Joder, tío, se va a dar la grieta, vamos Se van para el túnel, eh ¿Qué, qué? No, 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 nos han acercado Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo Se van con los compañeros Se van para la silla Allí hay gente, arriba hay gente Pero no con ellos Es que ni ya nos vea, ni ya nos trae con nosotros Yo lo estoy siguiendo a ustedes Pero es que no están de acuerdo con la grieta Pero ahí había otra Vale, arriba hay gente en la montaña, eh Vale, en la de donde estaban los otros, ¿no? Sí, pero ¿dónde está la montaña ahora? Vale, sí Vale, mira, uno está sumando muchísimo la cabeza Pero es que... Ay, se cae ¿La has dado? No ¿Cuál ha arrasado? Vale, el punto... Se están como que pillando con otros Sí, se está pillando con otras cuáles, ¿eh? Sí, pero ¿dónde están? Están en la silla ahora ¿Dónde? En la silla En la silla ¿Qué silla? Esto, donde yo había marcado Ah, vale, 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 vale Ahí están ahí, están ahí Vamos con los por atrás Es que tiene una silla de madera y yo le llamo la silla Vamos con los por atrás Sí, yo también Desde que había ahí una silla yo le llamo silla Esa es la otra escuadra, ¿eh? Le di a uno, ¿eh? ¿Dónde está? Yo también le di un tiro O sea, mira, mira aquí en frente Tiene unos níperes, ¿eh? Ya me han visto, ¿eh? Mucha baja Se están peleando ya, ¿eh? Vale, aquí le di como cuatro tiros Vale Eso es bueno Mira, mira, mira aquí uno, ¿eh? ¡Buenísima! Vale, mira, se le van a lootear, ¿eh? ¡Qué chica! Se te cura con las otras cuatro ¡Vamos allá a Rusia! Ninja, que no puedo agarrar ¡Bala de Franco! Sí ¡Abrón! No, mate, no hay cinco Venga, vale, dame, puerta Bueno, estoy a cuatro Porque ya aquí ya no tengo un arma El líder que yo he matado, ¿dónde está? Aquí un centro Voy para allá En 69 A mí no me pueden matar Porque estoy en la silla aquí arriba Le darte en la silla Bueno, que es el punto, ¿eh? Pero bueno, el punto está en la silla Tenga, tenga, tenga Cuidame, cuidame Que tengo uno ahí, ¿eh? Voy, voy Vale, ya te vi Yo, yo, yo subí a la silla, ¿eh? ¡Bumba! ¡Buenísima! ¡Tiqui, tiqui! Yo creo que ahora es el momento de ir a rusia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las cuatro! Ahora no queda otra Queda otro, ¿eh? Las manos Vale, balas de franco Algunas de sobra Es que yo que No tengo casi ningún Va, ninja Voy, el punto, ninja El punto El punto, chavales Ahora yo como las de a ninja Bueno, llegamos al punto Y me falta también material, ¿eh? No tengo nada Quedan 12 Ese es mío también Ay, vale 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 Cole, intenta con... ¿Letra? Sí Me voy, cúbreme Dame que hacer material, ¿eh? Dame que hacer material Vámonos, vámonos Alcanzamos Perfecto Perfecto, Pablo ¿No tiene compi, no? No, era solo Lo malo es que en... Tengo botiquín, tengo botiquín pa' ti Va Y material, ¿eh? Porque hay que hacer dos seis piedras y ya está No tengo más nada Material, como no te vayas hermanos, padilla Ahora iré picando Tres kills Vale, mira, dame esa pelda, ¿eh? Hay uno No me la pelda, no me la pelda Con dos amigos Te facilito dar un botiquín Vení, vení, vení aquí Ven, Pablo Toma, Pablo El ninja ahora me da por fila para El tío, el tío te ha entrado a su mala cabeza Por ir Justo, voy a picar, ¿eh? Voy a picar porque no tengo casi nada Muchas gracias Quedan Siete y el compañero Está todavía vivo Ya ves, fresquito, fresquito, ¿eh? Que lo saques Quedan siete Quedan siete personas Y las siete Y las siete personas Tienen balas pequeñas Tienen balas pequeñas Eh, yo tengo 135 Toma, toma Toma Cuidado Sí, ahora te doy yo Toma, ninja Toma, yo te doy a mí también Toma, ninja Este la has dejado atrás ¿Vos lo tienes, ninja? ¿Vos lo tienes, ninja? ¿Vos lo tienes, ninja? ¿Vos lo tienes? ¿Eh? Sí, ya, ya, ya Mi compañero muerto Ay ¿Anda muerto? Por la difundio ¿Cómo sabes? Aquí en la montaña Quedan cinco, ¿eh? Ya estoy un poquito Con material Pero Para un poco de pena Para un buen poco de pena Voy a picarlo exactamente Chavales, cogemos la montaña O nos matan, ¿eh? Sí, va a tener que ser Coge la montaña Porque si no Vamos a estar más muertos Que muertes Y si Y encima Teniendo flanco Eso es bueno Teniendo flanco Porque si no Ya Ya Del tirón Por lo menos Ya con biomaterial, ¿eh? Eso es bueno No mucho Pero tengo Por lo menos Tengo ya Tengo ya Chavales Quedan cinco, ¿eh? El totem El totem Tiene los cofres Y tengo una grieta aquí, ¿eh? Coge, ninja Aquí abajo Eh, Pablo, vete tú Aquí, gente, aquí, gente ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? No, ninja Aquí, venga Aquí, venga Aquí, venga Aquí, venga Aquí, venga Vale Creo que es uno suelto, ¿eh? Si no, me equivoco Hola No, ninja, tío ¿Qué haces? Mira Eso te pasa Ninja, tío No hagas esto Déjame el franco, mi, ¿eh? Déjame el franco, déjame el franco Nunca lo sé, ninja Aquí fuera te dejo un botiquín ninja Es que, ninja, tú siempre, es que cuando tú ves a alguien y lo te has tocado Tú te quedas en tu misma base Porque si no es que... Imagínate que eres solo Aquí tenéis un montón de mini escudos, ¿eh? A la izquierda y a la derecha Cogerlo Y vámonos con la grieta ¿Dónde, dónde están los mini escudos? A la izquierda y detrás Vale, sí lo pico Eh, no, 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 no Voy, 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 voy ¿Dónde, dónde? Va, con llegar los chutos cerdos ¿Dónde, tío? Vale, en la montaña, en la montaña, ¿eh? Yo creo... Ellos están fuera del punto Vamos a posicionar esta montaña Caballos, construidme la grieta Van a abrir, van a abrir, ¿eh? Están viniendo Vamos a subir Vamos por la grieta y nos vamos por la montaña Espérate, chiquillo, no te metas la grieta todavía Cubre Ya, 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 en la cita, ya Vamos para el punto, para el punto A la montaña, a la montaña A la caza aquella Cuartote Aquí No, ninja Eso, mira, bueno Chavales, escudo, ¿tenéis para darme? Eh, sí, yo tengo mis escudos Jodame Tengo dos Se los doy, se los doy Ey, aquí abajo hay más mis escudos Los tiro Ahí aquí, ahí te doy Ya tengo cinco Te doy a tiro Yo me tomo uno y me quedaría con... Va, que hay cofre, ¿eh? Vienen, vienen Sí, toma, 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 toma mi escudo Póngelo rápido, ¿eh? Ya, toma Toma, ¿eh? Ahí te lo he soltado Vale, sí, están aquí Se están posicionando, ¿eh? El punto, el punto está, vale El punto Hay que centrarse un poquito ¿Quién ha disparado? Esto Lo tenemos abajo, ¿eh? De nuestro equipo Nosotros Yo me he ido un poquito al punto Porque si no Asoma Deriva Me estoy viendo esa cara Uno está vestido Y lleva la minigun Es el peso de las mininas Chavales Justo, justo en el héroe, ¿no? Adiós, el punto Chavales, yo creo que me puedo meter en el punto Pero me tenéis que curar, ¿eh? No, están viniendo Están viniendo He muerto, chavales Quedan... Cuatro Pues me están... Pírate la grieta, la grieta, la grieta ¿Qué? La grieta Y rufea ¿Dónde está la grieta? Yo también voy contigo No, ya no está Me abrazame Quédate ahí Yo aquí, sí Ahí, ahí lo quieres Sí, pero por la izquierda Por la izquierda hay más Mira, mira Abajo, abajo Ninja ¡Joder! 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 ¡Joder, tío! Bueno, chavales Hemos quedado Segundo Es cerdo con la minigun, eh, tío Eso es demasiado cerdo, tío Con la minigun, eh Es que eran todo el rato las minigun Tío, ¿quién está comiendo, tío? Yo no Yo no Pues pablete Yo no estoy comiendo nada Oh, se movió Porque yo no estoy Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Ay, perdón No se van, se van, la escuadra va para atrás. No sé, pero han caído gente. O sea, vale, y me tiro yo con uno, ¿eh? Que tengo uno aquí. Yo tengo aquí otro. Y tengo un revólver y una pistola. Yo mate a uno. Y lo voy a rematar. Joder, tío. Tío, que habéis muerto. Yo mate a uno. ¿En serio que habéis muerto? Yo mate a uno y le rematé. Y vino un osito por atrás, ahí, y me mató. A mí me vino uno por detrás y los otros dos por delante. ¿Dónde están? Ah, vale, ya los veis. Allá. Mira, allí hay otro. Se está pegando. Hebe lo que es. Me voy a vigilar. Sí. Hebe lo que es. No, no. Ainé una explosiónый. Es que estoy estirada en la planta, a partir de ahí. Él lo va a volver a bajar. Sí. lo tiene con el car y la puede pilla por la espalda con una cacha en bala me la punto ¿tienes material? si, algo ¿tiene que quedar un osito? falta un osito creo porque a una mujer le dejé yo muy tocada el osito y un deriva es el osito creo están dentro mira ahí está, está chullado nooo que asco tío ahora vengo, espera un momento va, llome, llome así y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós Ahora te escribo por el chat Venga, escribe por el chat, dime Sí Adiós Venga, ninja, únete No, yo llamo ¿Te va ahí? Sí Vale Pues nada, chato, adiós ¿Te va o no? Venga, hasta luego No 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 Chavales, vamos a hacer una victoria magistral en directo Ana Fernández Gil Muy buena, Ana ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? Vamos abajo, ¿qué? No 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 tu carta como al intento más rata pisa eina ¿Qué pasa? 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 Tío, he estado jugando con suscriptores esta tarde Tío, he estado jugando En latifundio Ya, pero que he estado esta tarde Toda la tarde jugando con suscriptores, tío Ahora he sacado unas cuantas yo Mua Pero bueno tío, aquí te puedes quedar en el directo, eh Primo, ¿la ganaré o no? ¿Tú qué dices? Tú eres aquí la voz alta Anda ¿Cómo me pone? Oh, oh, Daniel Mira, mira, ahí veo a uno ya Ahí veo un guiri Te pongo, te pongo a mí Pero mucho o poquito Toma Sí, ya más fly Ahora, ya verá ¿Verdad? a mí me gusta más Bueno, vale, señorita Vale, señorita, trigo Vamos a ver, vamos a ver One kill, one kill, one kill No da nadie One kill, one kill One kill, one kill Mierda, tío, por una vez que quiero manzana Mira, mira, mira Triqui, triqui Y aquí me curo, mira, al intemperie Como voy a meter un francazo lo voy a flipar A mí me gusta Ya estoy Perfecto, Pablo Pues ahora, en cuanto termine, entra, ¿vale? Uh, cuatro espectadores ahí ya Hello, hello, hello Mira, hay tartita Vamos a comérnosla Para que nos den escudo Permanece por aquí, Pablo Cinco, cinco, diez Quince Veinte Veinticinco Y veinticinco A mí me gusta Toma, cofrecito que hay allí A ver, yo voy a escalar un poco menos A un montón Hay que emitir A ver, voy a escalar un poco menos Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver, vamos a ver Uh, el punto Dios, que en 19 nada más Oh, en Industria y Nudo la va a acabar Esto, esto... Esto no mola, ¿eh? No tengo balas de pepo Pronto va a acabar la partida, tío Venga, señora, animadme ahí Falta mi primo aquí, Dani, te quedé comentando Por ahí arriba para mí que he visto una cabeza A la vera del árbol ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, que quedan once! ¡Oh, joder! ¡Arriba ahí! ¡Gracias! 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 Quedan cinco señores Quedan cinco señores Quedan cinco señores Quedan cinco señores Que fuerte es mi siguiente, tío ¿Por qué? Quedan tres, señores, quedan tres Ya me lo he dejado atrás, Dani, ya no puedo Patric, ¿estás viendo esto, Patric? ¿Estás viendo esto, Patric? Ya no lo he ¿Tú conoces a la enterrata, primo? ¿Tú sabes qué te digo? Que me cago en Zoom muerto Por la puta de oro Uff, qué coraje, tío, qué coraje, tío Qué coraje, tío, qué coraje, tío Dale a la luz, anda Gigi Gigi Gigi, Gigi, Dayamon ¿Ahora qué hago yo? Dime ¿Ahora qué hago yo? Pues nada Vaya a ver otra más en solitario A ver cómo está De paneto Lo he dejado de las pardas, prima A mí me gustan mayores Primo, espero que siga ahí, tío El más coño de sopetón este, vamos Y mira que miro apagado, eh Yo no sé dónde coño estaba el tío Porque vamos, mira, eh, miro apagado Ah, vale, pues entra ahora Me pongo el automático y pongo el grupo de productos Pa' que te metas Vale, aquí va uno Aquí va un penco, un penco, ese Pero bueno Dios, qué partidazo es, ¿verdad, eh? No, también tienes mi paso por la espalda, no, eh Qué rata la gente, pero ¿dónde estaba ese, primo? Porque yo he mirado apagado y no lo he visto Ya, yo tampoco lo he visto Estaría escondido He mirado dos veces, eh Estaría escondido, eh Pero te has fijado que has ido para allá y no había ninguna construcción Y que han entrado bien No había ninguna Están dos campeones Ahora se le va a coger a tu vaso quieto y se esconderá hasta que avanza el punto Hijo de puta Y hace en contra el kill que lleva, que lleva El cabrón Tío, me ha falido muy bien la partida La ha jugado muy bien, eh También tenía un lootazo, en verdad, eh No te he volvido ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hace garra piña, tío? ¡Garra piña! ¡Garra piña! Entra, entra, toma, te invito. Vamos a ganar unas cuantas. Me voy a ganar tampoco y ahora ni se me ha hecho. Es que estoy... estoy frío. Y ni un suscripto, primo. Llevo lo más grande en directo. Que? Habla otra vez. Que ni un suscripto, picha. Está de suscrito uno. Tenía 501. Ah, entonces tenías 501 de principio del juego. De principio de eso. Ya que tenías 500 ahora. Pues vale. Y un dislike. A mi. Dúper. Jejejezstanding en este coqlamang Dúper, duper, duper, duper. Lprd, duper, duper. Vamos con los tuneles Ahora por su acabo Dice la música Pero tú has notado en el directo Mejoría o es cosa mía, tío? Mejoría? Sí Mejoría, mejoría O sea, mejoría Tío, en qué reaccionó nada a los tiros En plan construcciones Te voy a caer en la montaña De igual, de igual, de igual Si da igual no, porque mira lo que tengo en mis manos ahora mismo ¿Qué tiene? ¿Una escar? La agenda de arriba encima Vente para arriba, que no me han matado Están niños, están niños los dos Subiré con las telepollas Corre, 46 de vida Yo me tiro para abajo No, tírate Sí, espérate, espérate que llegue Vale Cruza por 34 Vale, estoy a la vela de los pinos Bueno, pues tengo ahora el impulso mío más rápido A la red 28 Muero 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 Arte No me lo pido Arte, hombre Están arriba No, sí, sí Para que deje a dar luz de dios Muero Me da mis que es legendaria Mi, no me da mis que es gente ¿Cuándo lo le mató, cojones? Oye Hay un mes No me da la olina ya No, no ve, piso ¿Estás aleando el pasarito? Sí, tío AXE a pollo jajajaja que con no ¿estás metido en el directo? a ver, a ver, a ver ¿estás metido en el directo? a ver como huele, ellos como huele a pollo no hombre ¡estás en el directo! si, si Estoy yendo liéndola, a ver. Seguí sin problema. ¿La has visto? Es un desesperante que se compre. Yo tengo el mismo. He comprado el Che. El Tempation este, han cambiado el logo. Que si. Y yo lo veo en un tengo una fina de picadura. Y yo lo veo en un tengo. Lo veo en un tengo. ¿Qué? Lo veo en un tengo. No me gustan mayores. Eso que llaman señores. Que no te vienen a vuelta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes. No me gustan. Y eso me quite la variable. Como en todo va. Cuando me dijo a mi que te iba comprar la play pro. al final voy a estar tratada por la pro y yo, yo voy a por la play pro al final o que tío el novio de mi hermano ahora ni me complico, voy a hacer directo ni me complico el titulo picha forning en directo, nerd tío y ya pues aparte, jugando minijuegos y los ultimos jugando con los profesores porque... uuuh 187 mil primo, me quedan 13 mil perderiva pero bueno sin directo pastelito, quieres saludar a mis suscriptores hola muy buenas chavales al habla pastelito mateo guerrero que pasa mateo tío, muy buenas muy buenas bueno mateo que pasa como estas tío? un minijuegos, un minijuegos preparado primo aiko fugazagi la primera primera espectadora aiko trapera jajajaja un minijuegos soy argentina que eres argentina o que eres argentina yo soy de Finlandia para salir ah argentino, vale, vale, perfecto me había extrañado mateo yo primo te acuerdas? el directo este que hicimos mil mensajes y yo? mas de mil mensajes yo lo que hace yo mas cacando con un frio de cagarse y eso tío? cuantos grados estáis allí? en argentina? porque que hace mas calor para un platzi? la verdad la verdad pichas como me has tirado yo si, miro pastelito esa no es, eh? primo la has cagado tirándome joder, pre a ver que no me puede ir haciendo vale a ver, tengo dos raspas acá primo, aquí hay un boquete, lo mas cerca que he podido vale, tengo, no ve a primos lo que ha caído contigo pisa vete ya no verá esto que es por donde están disparando y yo esto las pistolas no valen y yo estoy en la red y no va a ello estoy camuflado y 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 a mi hermana con el novio y 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 voy a hacer una cosa un escudo mediano y y primo escopeta de corredera azul o la táctica ahí vale que empieza a ver no corredera azul yo llego a la corredera pero cual hace mas daño corredera es que me enteré de que la habian tocado Las dos Vale, la caza rueda esta Parece que no está loote No, está looteado No, que era No, al final no Ya no curto ese dirección ¿Para qué hacer, tío? Si Al final Lo mismo espectador hay aquí y allí, ¿no? Al mismo porque está super, vamos Que tú Estás mentirado ¿A quién te lo ha dicho? A mucho Pero yo dije, hace que Iba a ver más dirección también en YouTube Pero igualmente No creo que ni me vaya a Twitch Una gente en YouTube Me va a ver en Twitch 19, primo Gente, gente, gente del campo de fuego Mía la granada, ¿eh? Joder Primo, Marcelo Bueno, Rodrigo Hombre y Rodrigo Qué guapo Qué guapo Qué guapo Primo Agua Pon la hoguera Pon la fogata Tiene escudo mediano No, tengo Toma el sol Tomate esto Sí, por allá No, no, yo voy a la fe Toma Llévate lo Toma Tomate 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 Llévo la Espera 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 Que se cule Que se llene Entenda Pues es una arma dorada Ya, ya, Rodrigo ¿Qué arma dorada? Nada Yo te mato 29, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100 Toma No, paso, paso Es que no sé qué dejar Primo, tiene pepo Tiene pepo Toma 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 Paso Me lleva a su vez Es la rata No, 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 tío Primo, toma, toma Ven, ven, ven Anda pa'lante Ahí está Toma Tío, me llega Me pone los mensajes En la play, tío ¿Dónde estaría? En nota Mira, allá arriba, ¿no? Allá arriba está construyendo Soy Estoy construyendo Allá arriba, ¿eh? Y por qué coño No me salen Ni tú, sí Arriba, ¿dónde? Arriba, no Adiós, Antonio Sí, Antonio, eres tú la que voy a liar ¿Qué hace? Vení a una marica ¿Qué hace? ¿Qué rocea? ¿Tú sabes que tengo lanzagranada Que le voy a destruir a la construcción? A ver, todo como en el tambor Y lo tiro todo Nos van a ver No, vamos a la play 3 No, vamos a la play 3 No, vamos a la play 3 Tiene compa, ¿no? No sé Y tanto que tiene compa No sé, no sé No sé No sé Los primos nos vienen Míralo, tío Por detrás Ahí abajo los tiene Los tiene abajo, ¿eh? Si te puedes Míralo, tío Me cae con sus muertos, tío ¿Dónde están? Ahí arriba Los ves Baja Si, pero si me hice abajo Y ahora están arriba Pues no entiendo yo, tío Abajo tuya, cojones Abajo de tu construcción No, yo estoy rodeado ya Tengo unos en frente Y tres a mi derecha Acabo de ver un dueño Ah, se pelean todo, hombre Sí, eso dice siempre Después vienen 60 por mí No, vea Y el lanzagranada allí, tío Dos camadas, tío Me da ganas a probar por ti Pero no Tengo un dueño allí Que él es disparado No, no es disparado El lilón ese no puede construir Los dos ahí Otro enfrente Mira, el dueño No, no me va a revivir Lo cierto Me tira para abajo Picha para intentar vivir Más, me han matado abajo Justo a punto de construir Me tira para poder Sobrevivir Vale, la vida No, 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 no Mira, luz Y ahí hay un No, pero Da la vuelta a la derecha No quiero ya luz Que tiene uno ahí No sé No morirás Claro que sí, no morirás Yo Muy buena Habla de papu En 2.0, sí, tío Este tío es un guarro, Guillén Esto no me ha quedado De romper con otra escena No, no, primero La primera La segunda Pues poco no la ganamos Dos pesadores Y el primero Rodrigo Que era el grupo Lo pongo yo Lo pongo yo en 2 Tú lo pones Porque son en máximo 2, ¿no? Claro Ahí estamos Tú y yo Yo no, yo no estoy ¿Tú no están en el grupo? Nada, un espectador Gracias Tres espectadores Muy buenas, Rodrigo ¿Qué es Rodrigo? Que cool, tío Seguro que crecemos más rápido Si haces 2.0 más seguido Que va Llevo toda la tarde Con y fares suscritos Uno Así tendré que ir Tengo la cara Como en el topo Ya veis No te la tardí Aperte un tubito No, piche tu Gracias Tienes que hacer BOOM Yo me rayajeé Yo me rayajeé Un poco ¿Cómo que llega? Estoy en directo Y todo rayado Sí, Rodrigo Era Tú lo has dicho Éramos Hasta que abandonó El canal Claro ¿Cuatro espectadores? Ahorita ni me acabe Te pones a mirar Dice Hostia 364 suscriptadores ¿Y cuántos se meten en el directo? Ah Uno Y eres tú Ah, pues qué bien Tú Qué rico Qué rico Qué pequeño Quedé moderado Cuando dejaste de meterte En el canal No, tú Tienes que suscriptores Tío Voy a pensar Tiene que estar Por lo menos La mitad De suscriptores En un directo En realidad La gente Primo Yo en verdad La cagué Con esto del sorteo La gente Se sucribe Al canal Por participar Y ya Ya no vuelve a entrar Más Tío Tú ¿Por qué vas a un sorteo? Prueba Primo Prueba Prueba Yo pongo Sorto de pavo Y se une la gente Ah Que tuviste unos problemas En la escuela O sea Que Te daban puerto ¿O qué? ¿Quién es? ¿Rodrigo? Sí Lo de Rodrigo Mentira Lo de Rodrigo Pero bro No, este no es Este no es Este no es Esta arma No tengo proyección Con esta arma Tío Ahora vengo Y me mata Illo La gente aquí Illo Yo pienso Illo Que asco de juego Te lo juro No, no Tranquilo La de papu Y en vez de rematar Yo un will O te lo he tirado Soy un espectador Venga chavales Ole Esto he rayado Y me he rayado Chavales Me voy a meter En Twitch Ahora Voy a hacer directo En Twitch Ah, en Twitch Estoy en YouTube No se une nadie Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, primo En Twitch No te hace caso a nadie Tú dices Tú dices Guillo Por ejemplo Rodrigo Ponte en Twitch Sígueme en Twitch Y Rodrigo Le dice ¿Puedo jugar después? O te lo haré directo Ya te lo dije yo Y para el menú ¿Qué? Primo Me salgo Voy a acabar directo Voy a comer Después de comer Un Twitch Primo Pasándolo Pasándolo a todos Tus suscriptores Para más Para acá Suscribiros al canal De Danis ¿Qué? Un saludo De la partida Primo Pasándolo Pasándolo Ahora enciendo ¿Vale? Teo Pasándolo